De Brasil nos trasladamos directamente a los Estados Unidos. Hace unos días te mostrábamos la información al respecto de cómo Estados Unidos mostraba y decía que estaban con falta de armamento. Ahora el Pentágono confirmó de manera oficial que harán una compra de sistema de artillería HIMARS, esto por más de 430 millones de dólares. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América suscribió un contrato por cerca de estos 430 millones de dólares con el fabricante de armamento estadounidense Lockheed Martin. El dinero será destinado a la adquisición de sistemas de artillería HIMARS y a servicios de apoyo para el ejército de los Estados Unidos y también de algunos otros socios. El contrato estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Por otra parte, el Pentágono aprobó más de 1.200 millones de dólares para la compra de sistemas antiaéreos NASAMS que serán entregados a las Fuerzas Armadas de Ucrania.